Música Música Que tenga hoyos dulces y almendrados Labios frescos que no son pintados Labios que hablan la verdad Que nos detendezan Que los dos ya no son besados Labios que hablan la verdad Que nos detendezan Ponde que tope una que es fallente Música Que sea esberta y graciosa Ponde que tope una que es fallente Música 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 donde queso creó la que está bien